Hola, esta vez vengo presentando una parte del juego de Fire Emblem de Sacred Stones Y decidí grabar esta parte porque está especialmente difícil Estoy en las ruinas, las ruinas Landou Donde parece ser que es como una especie de lugar de entrenamiento o algo así Me estuve leyendo y parece que no es necesario pasar por aquí en la historia Esto es ruinas activo en una vez que terminas la historia del juego Y ya vas con Roger al final Y pues aquí te puedes venir a subir a tus unidades Y bueno, quise grabar esta que es la parte final de estas ruinas Porque está particularmente difícil, ahorita van a ver Estoy en la cúspide de las ruinas y está llena de dragones zombie o monstruos No sé qué son Son unos hijos de puta Ya lo intenté como tres veces ahorita Y no pude Bueno Lo intenté sin que me matase ni nadie Y la verdad creo que está muy difícil Incluso traigo a los mejores No es así que los más fuertes de todas mis unidades Ni así fueron Pero bueno Vamos Ya he preparado todo previamente para la batalla Así que es momento de comenzar Primero hacemos que Efraín ataque al Disque jefe Dragón Le da uno, dos golpes y afortunadamente evadió el ataque Efraín Bueno Ahora hacemos que mierda Ataque a este dragón Esperemos que también evada el ataque Que lo veo muy difícil Baja un montón Acabó con él pero acabó muy herida Y por fin subió a nivel 20 El máximo que pueden subir en este juego Bueno vamos a curar a Niam Porque si no La van a matar Ahora tengo que hacer que Irika Ataque a este dragón Esperando que no reciba mucho daño Subió a nivel 20 Subió a nivel 20 Subió a nivel 20 Subió una cagada pero bueno Ahora que Tana acabe con este dragón Porque si no Vamos Tana Dale un buen golpe Eso Esto es matar o morir Y ahora lo más recomendable Definitivamente es alejar Al resto de las unidades de los dragones Lo más importante aquí es poner a todos juntos para que no los ataquen en montón Lo más importante aquí es poner a todos juntos para que no los ataquen en montón Vamos Lo difícil de matar a estos hijos de la chingada es que te atacan de cerca y de lejos O sea no hay como evitar sus ataques La única forma de golpearlos sin que te causen daños es con un arco largo Con un arquero que dispare así a dos baldosas de distancia pero ni así no les baja ni madres Ya lo intenté hace rato y no causa mucho daño Están exageradamente desarrollados Aquí ya no sé qué hacer Me da miedo atacar así a los locos Porque todavía van a matar a alguien Y me voy a arrepentir A ver Ajaim tú que eres el más fuerte Ataca al dragón Vamos a un critical hit No importa, no importa Está casi muerto ese maldito dragón Si te matan a Efraín o a Erika vale madres todo Se acaba el juego Se termina la partida Te da en game over Te puedes matar a cualquiera de estos Pero A Erika y Efraín no te los pueden matar Si no es protagonista del juego Y ahora este dragón como demonios me voy a evitar A ver primero A ver primero No voy a procurar a Efraín porque si no va a valer mal esto de lo que hice Luego la bailarina hace que Natalya se vuelva a mover para cuidar a alguien más Ahora vamos a curar a Neel Ahora vamos a curar a Neel Bien Ahora Neel desde esta distancia no le llega Lo único que le llega es Tana pero es muy arriesgado mandar a Tana sola Mejor me voy a reagrupar y en el siguiente turno ataco Si ves que no vienen a atacarme primero Vamos aguanta Erika Ah fallo Eso es todo Ufff De nuevo Efraín A la delantera con el reataque Mmm creo que Efraín esta vez lo va a acabar solo Estupendo Ya ahora solo necesito que Natalya se vuelva a Efraín Listo Y ahora voy a analizar bien como voy a matar a estos hijos Yo creo que la mejor táctica es atraer solo a uno de ellos Primero acabo con uno de la esquina luego con el otro Y finalmente voy a tener que acercar todos y matar estos tres juntos Porque si no, no voy a poder Bueno De momento creo que voy a acercar un poco mis heredades Pero solo un poco Hasta este punto puedo acercarlo Todavía no pienso atraerlo así Solo necesito un poco de suerte y que no Si le dan un critical hit a cualquiera de mis heredades ya valió madre O sea no hay quien aguante los golpes de esos malditos dragones Nadie, nadie, nadie Así que la única forma de vencerlos es afrontarlos directo, de frente Ser los que se acerquen hacia ti Bueno Necesito tener a todos cerca, lo más cerca posible Ahora sí, este dragón se tiene que acercar Atacar a Efraín Si Correcto Oh, desgraciado Todavía te ataca de lejos Como hijo de puta, no se atreve a acercarse a ti Mi maga también puede jugar Bueno, ahora sí Decías algo, puto dragón No te alcancé de a oír desde hasta allá, puto Toma Ay, desgraciado Toma, hijo de perra Le dio un buen critical hit ¿Por qué no se lo diste primero? Pensado Haberlo hecho antes, Efraín Bueno, no importa, lo acabaste Vamos a curar a Efraín Y ahora, me tengo que venir de este lado Que tonto Que tonto, ¿por qué no morir de su lugar? Bueno, no importa Necesito ver ¿Dónde? Estoy fuera de su rango de alcance Eso Entonces Aquí Estoy a salvo Ah, y no, si quieres Bueno, aquí también Y acá también estoy Y acá también estoy A pelitas Uy, a pelitas Solo un poco más, solo un poco más Tal vez pueda atraer al dragón que está enfrente a este De la misma forma que he hecho con los de las esquivas Con las que voy a hacer con las esquivas Con las que voy a hacer con las esquivas Con las que voy a hacer con las esquivas Excalibur Oh, sí que pudo sola Eso es una excelente noticia Pues ya que ataca a distancia ¿Por qué no poner un mago? Así no me tengo que esperar otro culo Mmm Este dragón desgraciado Si Luz le aguantó un ataque No veo por qué no aguanté otro Vamos, solo la tengo que curar Y el dragón que está más al frente Tiene que venir a por ella A ver, bailarina Acércate Porque ahorita Me vas a hacer mucha falta Vamos, vamos Resístelo Esquívalo De nuevo Aguantó en dos Creo que debo de dejar de usar A A Lute Para que reciba los golpes O Lute Como se diga Maldito monstruo Muérete Pero al menos Ya estamos a punto De terminar Con esto Solo un poco más Solo un poco más Solo un poco más Solo quedan dos dragones Tengo que hacer que uno de ellos se acerque por este flanco Así que vamos a curar a Lute de nuevo Ellos están cargando bien de ellos Pero siento como que no va a aguantar No sé, tengo un mal presentimiento de que si uso a Lute y le va a pasar algo malo Así que vamos a usar a Efraín Vamos Efraín Yo confío en que tú puedes Vamos a usar a Efraín O Así que puede Eso Uy, y al parecer estoy totalmente a salvo de este desgraciado Así que con toda confianza Te voy a dar en la madre, dragoncito Vuelve al del infierno de donde vienes ¿Lo aguantó? Bueno, no importa Aquí tengo a Erika para que respalde Muere, maldito dragon Y su ataque, necroalito Qué raro nombre Ya casi, ya casi, ya casi Estamos a punto Estamos a punto de ganar esta batalla Por fin Solo tengo que matar al otro dragón Y estoy listo Vamos, vamos, vamos Voy a poner a mis habilidades por acá Espera Hay que pensar con cuidado cada movimiento Y ver dónde no te hacen nada Los demás Porque si no es tan rico Hacer esto Primero tienes que ver bien los movimientos de tu enemigo Para poder hacer algo Vamos a ver Efraín acaba con ese monstruo de una vez por todas Vamos Una vez más Solo un poco Solo un poco Acá dejé un cofre Pero no sé si el poder Es solo un objeto para vender Así que yo siento que no vale la pena Ya, me chingaron Y ahorita acaba con esto Muchas dragones Dragones Por fin Por fin pude Maldición De que se puede Se puede Pero el chiste es que no te maten a nadie Y pues parece que ahí le están enseñando mi récord 150 turnos Bueno pues esto ha sido todo Espero que les haya gustado el video Y que les llegue a servir Por si Llegan a jugar este juego Fire Emblem The Sacred Storm Está muy bueno la verdad Se los recomiendo mucho Y pues es todo Hasta la próxima